Te prometo que es súper fácil hacer galletas, o sea, que se tarda menos que comprarlas, mira, 100 de mantequilla, 200 de azúcar, 300 de harina, que están ahí, y una yema de huevo, si acaso, si no pues he echado un poquito de leche, o algo así, hay que mezclarlo, aquí un poquito de fuerza, y mira que fácil es, y ya tenemos la masa de galletas. Más que amasar, lo que es, es aplastar así, unido, para que te quede una buena pasta. Y no ha llevado más, es mejor echarle la mantequilla más líquida, que a mí me ha llevado un rato a amasarlo, pero si la echas un poco más líquida, te vale, se hace mucho antes, y ya lo tenemos, a la mesa y ya está. Si quieres, te puedes echar vainilla, ralladura de naranja, un poquito menos de harina y un poquito de cacao, eso ya lo dejo a tu lección. Yo lo voy a estirar y voy a hacer triangulitos, una galletita sencilla para desayunar. Lo estiramos en la mesa con el rodillo, yo como no tengo rodillo, pero me lo voy a comprar, lo voy a hacer con una botella de vino, que creo que es de la mancha este vino. Pero vamos, también vale, lo puedes estirar con una botella de vino de La Rioja, eh, eso no... Creo que lo voy a hacer con un vasito y voy a hacer circulitos, que son más graciosos. A ver cómo queda. Venga, redondas, con un vaso de chupito. Así. A ver cómo quedan. Luego los recortes que sobran, los vuelvo a unir. Esto me gustaba hacerlo con los niños, cuando eran pequeños, ahora ya no me hacen caso. Pero bueno, el caso, con los recortes vas haciendo otra vez más galletitas, mira qué fácil es. Ya las tengo, si quieres, ahora las puedes pintar con yemas, poner frutos secos, trocitos de mermelada, lo que tú quieras. Yo tal cual, porque me gustan así. Galletas tal cual. A ver qué tal. Mira qué pinta, aunque queman un poquito. Y es que han quedado de lujo, y huele toda la casa a galletas, súper blanditas y súper ricas. Ten cuidado que se queman, eh. O sea, controla. Ten cuidado que se queman, pero han quedado súper, súper buenas. Ya sabes hacerlas, cualquier duda me escribes. Que tengas un día súper fenomenal. Gracias. Gracias.